1, 2, 4, 2, 1, 2, 3, 4, Zumba con ella quiere su rumba, go Zumba con ella quiere su rumba, go Si deseas que el duelo es guapa, yo te voy a poner boza Y si la boca grande, dale usted a jugar, go 1, 2, 1, 2, 3, 4, sleep to the track, on my way to the track No kid got it locked, son boosted, like to an RIT, her big ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!